¡Vamos a hacer una pirámide pentagonal! Está formada por 10 aristas y 6 vértices. Vamos a hacer los vértices. Hacemos una bola. Y ahora otra. Ahora vamos a hacer la base de la pirámide pentagonal, que es un pentágono. Ahora vamos a hacer sus caras laterales. Vamos a hacer la pirámide pentagonal. Vamos a hacer la pirámide pentagonal. Vamos a hacer la pirámide pentagonal. Este es el vértice que une todas las caras laterales. Aquí tenemos ya terminada nuestra pirámide pentagonal. Ahora os vamos a decir de qué está formado este cubo. Este cubo tiene 12 aristas. Son los palitos que están unidos a las bolas de plastilina. Las bolas de plastilina son las vértices. Tiene 8 vértices. Sus caras son esta, 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 esta. Esta es su base y esta es su otra base.